Historias y Testimonios Muy bien, entramos a la segunda parte con nuestro invitado, Alejandro Contreras, el gerente de la Lotería de Cundinamarca. Una experiencia muy bonita, me imagino, máxime, cuando has tenido que tratar con muchas personas que viven de pronto de la venta de estos billetes, personas que no tienen un sueldo y que se han encontrado con todo un escenario de un amigo que les brinda una mano con un apoyo, con una ayuda, con un refrigerio, con un detalle. ¿Cómo ha sido esa experiencia como gerente de la Lotería? Sí, muy gratificante, pues nosotros tenemos una fuerza de venta que cuando llegamos allá dijimos, bueno, ¿cómo se alimenta la Lotería? ¿Quién vende la Lotería? Y nos dimos cuenta que hay una venta tradicional que es el lotero, una persona que está en la esquina, que se moja, que camina todas las calles. Y hay una venta virtual que se hace en los famosos para todos, en los puntos Baloto. En estos puntos se hace ya una venta virtual, que son por lo general mujeres. Y entramos a terreno, por instrucciones del señor gobernador, a la calle a hablar con ellos. Hace mucho tiempo no iban los gerentes a visitarlos, a crear una propuesta de abajo hacia arriba. Y hoy nos daban unas inquietudes, cómo podríamos ayudarlos, cómo podríamos hacer un promocional que nos sirviera a todos. Y nos trazamos una línea gruesa y dentro de nuestro plan estratégico de la Lotería de Cundinamarca está plan de atención integral a los loteros. Si ellos están bien, la Lotería va a estar muy bien en ventas, va a estar muy bien las transferencias para la salud de todos los cundinamarqueses. Y municipio a municipio, empezamos por nuestro departamento de Cundinamarca, por el Distrito Capital Bogotá. Y ya hemos ido a varios departamentos donde vamos, los acompañamos, hacemos una activación de marca. Les entregamos material merchandising de la lotería, les damos un promocional adicional. Por tantos billetes adicionales que vendan a su venta habitual, les vamos a dar una serie de premios, llámese dinero en efectivo, mercados, regalos, bonos. Cada departamento se inclina por algo. Y eso es lo que hemos hecho, visitarlos de la mano con ellos. Por lo general, varios municipios de Cundinamarca y Bogotá, el día lunes los acompañamos con un refrigerio. Donde les decimos, gobernación, unidos podemos más, estamos presentes con ustedes. Donde la Lotería Cundinamarca les dice, con todos nuestros compañeros de trabajo, aquí está la lotería. Nosotros vendemos lotería también, pero obviamente donde hay loteros no, ese día los acompañamos para incentivar la venta, para motivarlos. No vendemos un billete nosotros, sino ellos. Creamos unos premios para la persona que compra, les damos algo. Y pues eso da una motivación para que ellos se sientan acompañados, se sientan identificados con nuestra lotería. Pero pues lo más importante es ayudar a generar un sentido de pertenencia. Donde ellos digan, bueno, si el gerente viene acá, nos visita, vende lotería. Yo en mi camioneta ando con lotería de Cundinamarca. El gobernador compra lotería de Cundinamarca. Todos los eventos, al alcalde, a los diputados, a todo el mundo le dicen, compre la lotería. La importancia de comprar la lotería es generar como más confianza, porque la gente es como apática a eso. Porque dice, la lotería no cae. Sí cae, al contrario, ya nos ha caído muchas veces. Aquí en Pusagasuna, ¿no? El 26 de diciembre cerré el año, el último sorteo del año 2016. Por fortuna, un Fusagasugueño. Valga la cuña decir que dentro del mes siguiente pagamos la lotería. La persona fue. Le dimos también la bonificación al lotero, que lo vendió. Le dimos una bonificación al distribuidor, que también vendió el premio. Y tratamos de difundirlo, gracias a todos los medios de comunicación a ustedes, difundir de que la lotería sí cae. Lo más importante es que sí pagamos. Nosotros, antes de entrar a jugar el día lunes, debemos tener la plata en una reserva técnica, en una cuenta de ahorros, donde le decimos a Coljuegos que es el ente que nos vigila, que nos reglamenta todos los juegos de suerte y azar. Aquí está nuestra plata, sí podemos jugar. Y en eso la lotería, a lo largo de la historia, pues ha sido muy seria y nunca ha quedado mal. Todas las loterías en este momento, que están en este momento, pues son sólidas y están pagando sus premios, que es lo importante. ¿Ha sido para ti un gran reto ser el gerente de la lotería? Porque ustedes tienen que llegar, ¿cierto? No es llegar y ocupar un cargo de oficina y tomar, firmar documentos y tomar decisiones, sino que se tienen que trazar unas metas. ¿Se han cumplido, Alejandro, y se han obtenido los resultados que esperas? Yo tengo unas metas que las fijamos nosotros hacia el gobernador y que hacen parte del plan de desarrollo, que es incrementar ventas, incrementar las transferencias para la salud. Por eso me miden un señor gobernador. Por fortuna en el 2016 generamos 26 mil millones de pesos para la salud de Cundinamarca. Rompimos todas las cifras que nos habíamos propuesto, pero hace falta más. Necesitamos llegar a un punto de equilibrio. El estado en que encontramos la lotería no era el estado óptimo. La lotería de Cundinamarca era una de las más grandes del país. Tenemos unos activos fijos. La lotería es dueña del Museo Nacional, dice, que queda en Bogotá en la carrera séptima. Es de la lotería de Cundinamarca. Hoy no nos pagan un peso, no podemos entrar y es de nosotros. ¿Qué le tocó hacer a Alejandro Contreras? Pues obviamente con la venia del señor gobernador, demandar a la ministra de Cultura. Me compra porque hay una sentencia judicial que me deben comprar el previo. Y si no tienen plata, pues hoy está demandada ella para que me pague un canon de arrendamiento. El colegio Mosquera, el más grande, que son alrededor de cuatro cuadras, es de la lotería de Cundinamarca. No nos pagan un peso de arrendamiento, no nos pagaban. Ya se llegó un consenso con el alcalde, con el gobernador y con la lotería para que nos paguen canon de arrendamiento. Y así tenemos un poco de previos improductivos que necesitamos hacer algún tipo de gestión. Ya los órganos de control, pues encima en los años anteriores. Unas deudas que por fortuna ya las pagamos. Pero pues uno no es mirar hacia atrás, sino pues mirar lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer hacia adelante. Subir las ventas. El gobernador también nos ha dicho tener una calidez con nuestros compañeros de trabajo. Generar una confianza, que haya una armonía en el trabajo. Para que se obtengan los resultados. Que haya muy buen clima laboral. Que le demos la gente que va a Bogotá, que viene del municipio de Caparrapi, seis horas de viaje. Y que viene por un tipo de ayuda, un tipo de patrocinio en la lotería. A veces que no podemos. Pero si se los decimos muy bien, si los atendemos. Si les decimos por qué la lotería no puede ayudar. Pero no es no atenderlos. Y eso pues nos lo ha dicho el gobernador. Y pues lo llevamos innato nosotros tener un servicio social de ayudar a la gente. Ayudar en lo que más podamos. Pero lo más importante es decirle a la gente no cuando no se pueda. Decirle sí y sacar adelante las cosas. Y eso es andar con la verdad. Y generar como confianza. Porque pues nosotros tenemos todo lo de juegos de suerte y azar. Y eso siempre hay como un tipo de desconfianza con ese mecanismo. Pero hoy le decimos a la gente, la lotería sí cae. Lo más importante es que tenemos la plata para pagar. Incrementamos las ventas, pues hay mayor riesgo de que caigan los premios. Por donde vamos, vamos hablando muy bien de nuestra lotería. Los resultados se han dado, ¿cierto? Los resultados se han dado. Ufus Agasudeño es el gerente de la Lotería Cundinamarca y estamos viendo resultados. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos. Historias y testimonios.